...en la ciudad, ¿eh? Hay para todos los gustos. Muy bueno, muy bueno. Nosotros somos el único frente de izquierda, Mauro, que se presenta a nivel... Es la verdad, y en el día de mañana hay elecciones en Neuquén, donde llevamos de candidatos a los compañeros de... Por eso también nosotros le decimos a la izquierda, ¿no? Le decimos, por favor, tengan en cuenta a los porteños, que la nombre más lejos de los porteños están por encima de las discusiones... ¿Por qué es la derecha, Javier? Ah, bueno. ¿Ah, sí? No sé esa es tu opinión. No, así se dice. Pregunto, pregunto. Un dato significativo, Mauro. Ella dice a la derecha, ¿eh? No, dijo Javier a la derecha. Un dato significativo, Mauro. La recuperación de los... La recuperación de los... Los trabajadores de Sanón, en caso de ser elegidos, van a ganar lo mismo que hoy ganan en la fábrica. Los principios y valores de... No, te digo esto. Todos los que no somos revolucionarios, no somos de derecha, ¿eh? A uno puede hacer la revolución, a otro no puede hacer. Mira, Mauro, el problema es que acá Macri marcó una agenda que es discutir las demandas sociales, las demandas de los trabajadores como un problema de tránsito, como un problema de quien corta la calle. Discutir la corrupción, ya que hablan de corrupción, de la policía metropolitana armada como continuadora de la patota de la UCEP al mando del Fino Palacios para espiar a los docentes, para resolver problemas conyugales. Y todos le quieren matizar esas políticas a Macri. Y nosotros desde la izquierda tenemos un proyecto antagónico al macrismo. Y nos parece, hay un dato significativo, ¿no? Porque Pino Solanas dice que va a enfrentar al bipartidismo. Acaban de elegir como candidato a presidente a Biner que viene de co-gobernar la provincia de Santa Fe durante 8 años. Acá tenemos que hablar del tema de la ciudad, Macri Santa Fe. A mí no me interesa. Durante 8 años, con los radicales y con el Partido Demócrata, progresista, que de progresista tiene poco y de progresista mucho. Tenemos que estar hablando de la ciudad de Buenos Aires, que está muy rienta, como dice Ricardo. Bueno, no se puede molestar así, bueno, qué sé yo. Tenemos que hablar de la ciudad de Buenos Aires, por favor. Hablemos en serio, hablemos en serio de para quién proponemos en estas elecciones hablar. Vamos a hablar de las problemáticas nacionales, ahora hablemos de la basura.